Confinamos a jaulas, incluso a circos. Y es cosa de ir a reventar unos candados nomás, en la noche. Y listo todo libre. ¿Cómo dice el Conejito TV? ¿Verdad? ¿Cómo está el Conejito TV a todo esto? A ver, voy a llamar. Yo el otro día lo llamé y no quiso venir. Es que los domingos a esta hora... Te encargo la caña. Bueno, cabrón. ¡Hola, Conejito TV! ¡Hola, Conejito TV! ¿Sabes qué pensamos eso? ¿Qué hace los domingos usted, Conejito TV? Sí. Despierto con la ocho. Pasó la caña con unas power y unas gatorades. Me gustan las gatorades. Me gustan las gatorades. Nos cae bien a nosotros el Conejito TV. Pese a que entrega algunos antivalores. ¿Con quién carreteé ayer, Conejito? Tuve un carrete con mi... Estaba con mi polula, pero me llamó la mamá, mi hija. ¿Y qué sucedió? ¿Para ponerme el malo? ¿Cómo? ¿Para ponerme el malo? No entiendo. ¿Para ponerme el malo, hijo? ¿Qué se refiere con poner el malo? ¿Cuándo suceden cosas que son más o menos malas? No comprendo. ¿Por qué se sonríen? ¿Por qué se sonríen? No, pero es que no pude entender y después con la explicación fue peor. ¿Cómo cosas que suceden que son cosas malas? No quiero entrar mucho en detalle. Bueno, pero todo se solucionó. Sí. Y le han llegado mensajes por las participaciones en la última luna, porque a mí siempre me preguntan, y no, yo no le quería decir, pero siempre me preguntan. A mí también me preguntan y tampoco he querido pasar por sobre de ustedes, por Conejito TV. Sí. Es que no tengo Instagram. Tiene que actualizarse, por Conejito TV. Sí. Chau, Conejito se va. Chau, Conejito se va. Se arranca. Sí, nunca puedes sostener más de dos minutos aquí. No, se arranca. Pero qué bueno que haya venido un día domingo. Sí, este domingo improvisado, de conversación. Ya andaba con su tenia dominguera también, ¿eh? Sí, andaba con su tenia dominguera. Pantuflas. Hoy lo oí. Vino el Conejito TV. Lo oí saliendo. Sí. ¿Te pasa con él? Sí. Andaba con unos jeans cortados. Sí. Con unos pescadores. Y con lentes. Lentes de sol. Sí. Y con un banano, pero cruzado como en la axila. Sí. Sí. Sí, lo viste. Tuvimos ocasión. Así que eso, chiquillos. Nosotros pasábamos a saludar aquí el domingo.